Rápidamente a Córdoba está nuestra corresponsal Belén Bianchi. Belén en el marco de una provincia que arde por estas horas. Mariano, Soledad, muy buenas tardes. Así es, muy complicado en Córdoba, sobre todo en la autopista Córdoba-Carlos Paz, donde van a ver en las imágenes, Mariano, de fondo se ve un poco el humo, el sol de lejos. Y esta es la imagen que tenemos con la ruta cortada, la paralela autopista Córdoba-Carlos Paz, un incendio que se desató, Mariano, alrededor de las 12 del mediodía en la zona de La Calera y que fue arrasando hasta la zona de autopista Córdoba-Carlos Paz. Vas a ver alguna de las imágenes, Mariano, y es que el viento comenzó a soplar mucho más fuerte en este momento. Ahí vemos uno de los aviones hidrantes que está trabajando en la zona. Imposible de respirar, Mariano. Mucho humo, mucho olor, por supuesto, realmente impresionante. Y vemos que el humo cada vez comienza a ser mucho más oscuro. Y es que estamos cerca del incendio. Estamos aproximadamente unos 15 kilómetros, 20 kilómetros aproximadamente. Y esta es la imagen que tenemos. Y van a ver ustedes cómo se llega a mover precisamente el trípode por el viento que en este momento por lo menos debe estar llegando a una ráfaga de 60, 70 kilómetros por hora. Y el viento que en un incendio es el peor enemigo porque te manda el incendio de un lado al otro. Incluso muy peligroso para la gente trabajando en el lugar. Guardá cuidado, por favor, y distancia. Todo ese pasto se ve quemado. O sea, ¿cuál es la situación ahí en donde estás vos puntualmente? Todo este pastizal seco que ves ahora, Soledad, fue arrasado. Si bien aquí no se ve tanto, pero ya nos vamos a acercar. Me dice que está el secretario de Seguridad acá a pocos metros de la autopista Córdoba, Carlos Paz. Y mirá el humo, Soledad. Te voy a poner con reflejo ahí al sol para que puedas ver realmente cómo viene con gran magnitud de la zona que en este momento está siendo mucho más afectada donde está el foco de incendio precisamente. Y esto es cerca del égido urbano de Carlos Paz o de la mismísima Gran Córdoba a Belén. Tenemos una cercanía a Malagueño en este momento, Mariano. Estaremos aproximadamente unos 3, 4 kilómetros aproximadamente. Pero por supuesto que está Carlos Paz, en este caso a mano izquierda, donde están viendo ustedes los vehículos ahora que en este momento han sido parados. Por supuesto, porque se cortó la autopista Córdoba-Carlos Paz. Y acabamos de llegar hasta la autopista. A ver, Belén. ¿Dónde ven ustedes en las imágenes? Es muy impactante lo que nos estás mostrando. Quiero pedirte que nos transmitas un poco sensaciones del lugar. Se siente un calor fuerte, el viento es muy fuerte. Porque la verdad es impactante la imagen que nos mostrás. Bien, chicos, miren, ya estoy llegando, así me acomodo y puedo cronicar un poquito mejor. Pero si bien todavía no se siente el fuego tan cerca, soledad, incluso está rotando el viento, cosa que va a perjudicar y mucho. Hoy tuvimos viento norte, en este momento estamos teniendo viento sur. Y cada vez que nos acercamos, por supuesto, se siente el fuego en cierta forma y también este viento, esta rotación, que es lo que va a complicar precisamente a las cercanías, al incendio, más que nada a las primeras localidades. A ver, esta ruta está cortada allí. Vos ves que están volando los aviones del plan de combate del fuego. Chicos, ¿se cortó el retorno? A ver, ahí estamos tratando de recomponer. Es difícil trabajar en este lugar, vamos a reiterar. Está cortada la autovía que une Córdoba con Carlos Paz por los incendios. Ya vamos a recuperar el contacto con Belén, pero por favor, no nos vayamos de la imagen que estamos viendo. Este naranja de fuego, 15 kilómetros del incendio. De hecho, están los medios ahí, pero la ruta está totalmente cortada. Exacto, y las pérdidas en una provincia que ostenta tener la mayor reserva de bosque nativo. ¿Sabés cuánto queda de bosque nativo producto de los incendios en Córdoba? Menos del 10%, Soledad. Una provincia que abraza el turismo permanentemente y que tiene estos verdaderos lugares naturales para exponer. Los incendios son una recurrencia habitual. Sumamos información, el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo, que es Roberto Reirer, dijo que el fuego está descontrolado. Hay corte total de la autopista Córdoba-Carlos Paz. Esto es lo que te estamos mostrando y el impresionante trabajo de los medios de nuestra compañera Belén Bianchi en vivo desde el lugar. Miren lo que son estas imágenes. Estamos trabajando a 15 kilómetros del fuego en la ruta totalmente cortada, pero no es menor el dato de los vientos de 70 kilómetros, porque esto cambia absolutamente el recorrido del fuego. Cualquier bombero te dice lo peor que puede pasar en un incendio es el viento. Y ahora los vientos en el lugar son de 70 kilómetros por hora. Exactamente. Hace algunas horas hablábamos de lo que había pasado en el paraje El Durazno, después en Calamuchita y ahora en este lugar que podemos decir es el centro del turismo de Córdoba. Estamos hablando de la autovía que une la capital de la provincia mediterránea con Carlos Paz. Belén Bianchi haciendo un trabajo impresionante en el lugar de los hechos. Belén, te escuchamos. Solé, sí, perdón, perdón la desprolijidad. Bueno, recién llegamos hasta la autopista Córdoba a Carlos Paz, donde nos acaban de comentar, bueno, que por lo menos pudieron prevenir el fuego, más que nada en la zona de estaciones de servicio. Había un foco importante precisamente muy cerca de una estación de servicio aquí en la autopista y también con una llegada bastante importante a un geriátrico. Pero esta es la imagen que tenemos ahora, voy a girar la cámara para que puedan seguir viendo, el sol de fondo, el humo y el corte en plena autopista Córdoba-Carlos Paz. No ha sido contenido aún soledad y hablamos de un frente de por lo menos entre 500 y 800 metros. Y ahí lo vemos. Impactante. Realmente. A ver, podemos observar que la ruta está cortada. Recién veíamos los aviones. A ver, vos hablabas de la calera. La calera tengo entendido que hay toda una guarnición militar en ese lugar, ¿no? Digo, el fuego comenzó en ese lugar. Claro. Fue intencional. Y mirá, Mariano, todavía no se sabe con precisión si fue intencional, aunque lamentablemente siempre hablamos de esto, ¿no? De que tiene que ver precisamente con las macanas, podríamos decir así, ¿no? Del ser humano más que de la naturaleza. Por lo menos el 90% de los casos se llevan a cabo por el humano. Hace poquito hablábamos, Mariano, de un foco de incendio muy importante también en la zona del Valle de Calamuchita. O sea, incluso hasta el día de ayer pudo ser contenido, pero fueron 12.000 hectáreas las que se incendiaron en esta zona. Y ahora nuevamente aquí en la autopista Córdoba-Carlos Paz. Agosto fue uno de los meses que más incendios tuvimos en el año 2024 y lamentablemente seguimos hablando de incendios y que son lamentablemente realizados, podríamos decirlo así, por el hombre. Perdón, chicos, se me complica un poco hablar por la cantidad de humo que hay en esta zona. A ver, sumamos información a esto que vos nos dabas de vientos de 65, 70 kilómetros por hora y nos valemos de las declaraciones del vocero que advierte que el riesgo de incendios forestales es extremo porque las temperaturas, y aparte es un viento norte que aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura disminuye la humedad y esto hace que sea el combo perfecto para el desarrollo de los incendios forestales. Claro, se está dando Belén el combo perfecto para que esto esté descontrolado. Bueno, a ver, mientras vemos esa imagen, queremos situarnos con este mapa, este mapa catastral, para que ustedes puedan ver realmente de qué estamos hablando. Estamos hablando de una zona muy cercana a Córdoba capital, muy cercana a la zona de Carlos Paz. A ver, este lugar de La Perla fue evacuado. Es una situación, allí hay un geriático de la Fuerza Aérea que tuvo que ser evacuado por el fuego. Están trabajando allí para tratar de contener los focos. Digo, cuando yo hablo de una situación complicada en la calera, es porque está lleno de guarniciones militares en esa zona. Hay mucha gente, mucho civil, esa es la preocupación. Estas imágenes en vivo son impresionantes y nos muestran el trabajo, el trabajo desesperado de los bomberos y de los equipos que tratan de sofocar las llamas. Sabíamos hace días de los incendios, pero no nos imaginábamos, Belén, que estaban en esta magnitud. Esto del incendio descontrolado se ve claramente en lo que nos estás mostrando. Voy a ver si consigo a alguien que esté en la casa. Es muy difícil hablar, obviamente, con el humo que hay en el lugar. Excelente trabajo de Belén Bianchi, la escuchamos. Un segundo, puede ser, estamos en vivo para América. Un segundito nada más. Soledad, ¿me escuchan? Perfectamente, tiene el fuego en el fondo de la casa esta señora. Exactamente, Soledad. Bueno, hablábamos recién de algunas viviendas que podían tener cercanía y ahí vemos al avión que está en este momento cruzando y tirando agua para tratar de apagar este incendio que tiene gran cercanía a esta vivienda. Vamos a ver si podemos hablar con los propietarios. Un segundo nada más, estamos en vivo para América. Bueno, esperamos, esperamos acá, nos estamos resguardando. Mirá la cercanía con el fuego. Esta es la imagen terrible. Vamos a ver si podemos tratar de hablar con los propietarios de esta casa, Soledad. porque, claro, están con mucho miedo con esta imagen terrible del fuego que está a pocos metros. Diría que está a unos aproximadamente 20, 20, 30 metros de esta vivienda. Menos de media cuadra. Ahí vemos a la mujer. El hombre con un balde. O sea, una pelea perdida con el fuego, lamentablemente. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. Un segundo. Dale. Un segundo. Gracias. Disculpe, señora. Señora, ¿qué tal? Disculpe, ¿usted es la dueña de la casa? No, no, no me queme. ¿No quiere hablar? No. Solamente le quiero consultar. ¿Es la primera vez que vive una situación así, digo, con esta cercanía? ¿Ya la había pasado? Bueno, Soledad, no quiero hablar. Está muy angustiada y es entendible también. Es dramático el momento para ellos. Está totalmente quebrada, ¿no? Es su casa. Belén, es impresionante. La verdad que excelente tu trabajo. Nunca habíamos visto imágenes de estas características. Y me refiero a la cercanía con el fuego. A media cuadra del fuego. Y uno entiende estas familias con un balde en una lucha perdida. Pero es saber que el fuego va a llegar a tu casa. El fuego te rodea. Están los animales. Están los bienes materiales. Está la integridad. Todo, todo, todo. Tu historia está todo. El fuego como el agua te puede llevar todo en dos minutos. Y fíjense cómo acechan esas llamas. ¿No? Cómo están ahí. Prácticamente al final del terreno de esta gente, de esta familia. Esos segundos en donde no deben saber qué hacer. Belén, te escuchamos a vos. No voy a pasar. Listo, vamos, vamos. Vamos, la prende de fuego acá. Bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Cuidá tu seguridad, por favor. Estás muy cerca del fuego y obviamente... Mirá, hay... Esta es una muestra. Hay otro foco de incendio. Ah, eso le da... Es el contrafuego que hacen los bomberos. Me pidieron que saliera precisamente de la... Exactamente, porque van a hacer un contrafuego para poder terminar y que no llegue a la autopista. Me corrí. Ahora está la vivienda que está ahí de fondo. Bueno, me están pidiendo que me retire del lugar. Belén. El fuego que están maniobrando aquí los bomberos para hacer un contrafuego y de fondo la imagen que aún sigue. Impresionante tu trabajo. Atacate, piden. Impresionante tu trabajo, Belén. Y es entendible que tengas que tomar distancia. Vemos la cercanía del fuego con la casa de estos vecinos y el contrafuego que están haciendo los bomberos. Estamos a 10 metros de la situación y es tan claro, pero tan claro, la desesperación y esto de el incendio está descontrolado nunca se vio tan claramente. Sí, la sospecha de que puede haber sido ocasionado por el hombre. Eso es lo dramático también de toda esta historia, ¿no? Porque no es solamente lo climático, no es solamente el tiempo, no es solamente algunos pastos secos. Córdoba tiene un grave problema de gente que hace fuego donde no lo tiene que hacer, a pesar de las campañas de concientización. Sí, uno puede esperar que eso se clarifique en los próximos días, pero yo no puedo dejar de pensar en ese hombre que con un balde trata de sofocar las llamas y en lo que a cualquiera de nosotros nos pasaría en ese momento, ¿no? Decir, tengo a 20 metros el fuego que se va a llevar el trabajo de toda mi vida. Esa mujer, a ver, pónganse en la piel de esa mujer, de la propietaria de esta casa. Está allí, no sabe qué hacer, está inmóvil, está hablando por el celular, seguramente con familiares. Y tiene el fuego en el fondo del patio. ¿Cómo estás, Belén? No sé si podés hablar y contarnos, pero obviamente te seguimos a vos. Sí, Soledad. Acá, bueno, me acomodé un poquito en cercanía a la vivienda, muy cercano también a la autopista. Recién nos pidieron que liberáramos precisamente porque están pasando los bomberos y, por supuesto, trayendo agua aquí a la zona. Pero esta es la imagen, ¿no? Ahí está el contrafuego. Toda esta imagen que va a ser, lamentablemente, en teoría estaría llegando el incendio a esta zona donde ven ustedes en las imágenes. Porque, claro, aún no lo pueden contener en esta zona donde están mirando ustedes allí con la mujer preocupada en su casa. Y aquí el contrafuego que espera precisamente para que no pase del otro lado de la autopista. Y la situación del viento. Volvemos a esto, Belén. Esto es lo que hace que la situación se pueda descontrolar de un segundo al otro. Por eso los bomberos te pidieron que te retires. Estás increíblemente cerca de donde todo está ocurriendo. Y las llamas, lejos de apagarse, crecen. Crecen esas llamas que acechan esta vivienda. Totalmente, Soledad. Incluso ahora está calmando un poco más el viento. Pero, ¿qué pasa? Va rotando constantemente. Hablábamos de que al principio teníamos rotación de viento norte. Ahora, por la tarde ya, el viento surge. En este momento se está calmando un poco. Pero, claro, el incendio todavía no ha sido contenido. Están trabajando aviones hidrantes, helicópteros, más de 70 bomberos, distintos cuarteles que se están llegando. Por lo menos hoy, en este momento, la prioridad, Soledad, es salvar, por supuesto, las vidas humanas, las viviendas y los animales. Aquí dentro no solamente están los propietarios, sino que también tienen a un caballo a quien han resguardado y han puesto en mayor cercanía la vivienda y dejando el espacio libre para que puedan trabajar los bomberos. Ahí hay otro peligro. Hay otro peligro ahí, por eso. Esto que voy a decir va en ese sentido. El problema es cuando gira el viento con el tema del humo. Que te encierre el humo. Ese es el problema. Y el riesgo de estar trabajando, como lo estás haciendo y relatando, para América Noticias, este incendio allí en Córdoba. Y la desesperación. Chicos, acá se está... Vamos a ver si podemos ingresar de nuevo. A ver. Se está iniciando en esta zona. Están haciendo también un contrafuego, por supuesto. Pero vemos el trabajo de los bomberos. Hasta acá puede ser, sí. Vemos a la izquierda que están haciendo también un contrafuego. De este lado también. Y de aquel lado, la casa, ¿no? Donde están tratando de terminar con el fuego. Por lo menos para salvar la vivienda, la fauna que hay también en esta zona. Los animales que han sido rescatados también por los bomberos. Siempre mantenete del otro lado del fuego, Belén. No vayas a quedar en medio de esta situación que es alarmante, es impresionante. Yo también hablo de lo que es el factor argentino, ¿no? Porque en otros lugares del mundo la gente recibe, hay que evacuar y se va. Pero acá pesan otros temas. Pesa la inseguridad. Pesa perder lo poco que uno tiene. El animal que es lo que le da sustento. Es impresionante verte. Estás a 5 metros de las llamas. A 5 metros, sí. Recordemos, soledad, de este fuego que hicieron aquí los bomberos. Es el contrafuego para que justamente evite el fuego pasar a la autopista. De este lado, mira, vamos a mostrar la imagen. Está la autopista Córdoba-Carlos Paz, totalmente cortada, tapada por el humo en este momento. Y viviendas. Acá vemos una vivienda al lado, en cercanías nada más, a la autopista. Y el contrafuego que llevan a cabo los bomberos en esta zona. Hay una compañía, hay una estación de servicio... Se está iniciando también un poco más atrás. Hay una estación de servicio Yel cerca de ahí. Sí, incluso, Mariano, no sé si tienen las imágenes, se las pasé hoy a Vicky, ayer a la productora. Hay un fuego de gran magnitud que justamente lo toman los cordobeses que pasaban por la autopista. Ahí vamos a ver el trabajo de los bomberos. Vamos a cortarlo un poquito porque estamos perjudicando acá. El primer video, Mariano, precisamente, tenía una cercanía importante a la estación de servicio a la que hacías referencia vos recién. Y mientras vos te acomodás y te recuperás, Belén, vemos eso que hay detrás de Belén en estos momentos. Es un contrafuego que acaban de provocar los bomberos. Consiste en iniciar pequeños incendios a lo largo del incendio ya dado, pero de manera artificial o natural delante de un incendio principal. O sea, es agotar el combustible. Es poder generar una combustión que frene, que le ponga un tope al incendio natural. Esto es algo provocado por los bomberos para delimitar el incendio que está descontrolado. Lo que pasa es que se te puede ir de madres en una provincia con tantos arbustos, con tantas especies, con pastizales, con las sequías que muchas veces se afrontan, ¿no? Ahí estamos viendo tu video, Belén, de la estación de servicio. A ver, vamos a compartirlo porque esta estación está muy cerca de este punto donde estamos trabajando en vivo, ¿no? Ahí lo tenemos, Belén. Fuego en una estación de servicio. Esto es lo que nos comentabas al comienzo de tu salida y que, obviamente, la imagen es de pánico. Claro, esa fue la primera imagen alarmante aquí en la provincia porque, claro, hay una estación de servicio con mucha cercanía a ese video. Fueron los usuarios los que primero empezaron a enviar estos videos, más allá de que estaban, por supuesto, los bomberos. Pero, claro, había un foco en la calera, aproximadamente unos 15, 20 kilómetros. Estaban todos trabajando allí y el reinicio, precisamente... Bueno, ahí me dicen, está pasando, no sé si llegan a ver. Bueno, me marcaban los bomberos, perdón. El avión hidrante que está trabajando ahora en la zona aquí ha llegado para tratar de apagar. Ven ustedes de fondo cómo está ardiendo. Y realmente es terrible esta imagen, Soledad, porque vos me preguntabas hace minutos nada más si se sentía el calor. Y ahora sí te puedo decir que se siente y mucho, incluso también la misma explosión que hace el fuego. Recordemos que es combustión pura esta Soledad, es pastizal seco y, por supuesto, que se escucha y se siente. Retiran el patrullero, retiran el vehículo, porque, claro, pensemos que el contrafuego y el fuego natural van a ir tendiendo a juntarse en algún momento. Y, lamentablemente, está esa casa y, lamentablemente, está el animal que vos acabas de mencionar, que lo tendrán ahí hasta última instancia, ese caballo. Hay un bombero en terapia intensiva, hay cuatro bomberos heridos. Para tomar un poco algún tipo de noción de la cantidad de gente que está trabajando. ¿Cómo ves el equipamiento? El avión hidrante, pero hay muchos cuerpos de bomberos que se van sumando. Claro, Soledad, pero recordemos también, están los aviones hidrantes trabajando, son más de dos aviones los que están trabajando, helicópteros también, pero empieza a caer el sol y no pueden seguir trabajando ya bajo la oscuridad. Es por eso que quedan pocos minutos y es que quedan un par de horas, digo, porque aquí por lo menos el cielo se deja bastante oscuro para que sigan trabajando. Por supuesto que la ayuda de los aviones hidrantes y los helicópteros es de gran ayuda, más allá de la cantidad de bomberos que se van sumando en esta zona, pero cuando el sol comienza a caer y empieza a oscurecer, se va a complicar y mucho más si es que aún no es contenido. ¿Esta es la zona de la mezquita? ¿Concretamente se llama así a toda esta zona, Belén? Esta es la zona, Mariano, de la autopista Córdoba-Carlos Paz. El fuego comienza en la mezquita que es en la zona precisamente de la calera, que estaremos aproximadamente unos 15, sí, 15 kilómetros más o menos. Es ahí donde está el geriátrico de la Fuerza Aérea, la Perla, hay una suerte de suerte universitaria. Y después se ha desplazado hacia la autopista Córdoba-Carlos Paz. A ver, el tránsito ha sido desviado. Mientras vemos ese avión, es impactante. Es impactante lo de los aviones. Comienza a sentirse un poco más el viento. Recién les decía que había parado un poco, sin embargo, comienza a sentirse y van a ver ustedes en la llama justamente cómo comienzan a reavivarse, ¿no? Por la ráfaga de viento que está en este momento. Ese es el peligro, ese es el enemigo número uno, el viento a 65 kilómetros por hora, porque el viento te cambia toda la situación. Una situación que más o menos está controlada, en un segundo se descontrola. O sea, trabajan también para tratar de delimitar el incendio que es un contrafuego que armaron los bomberos. Pero lo que está detrás es el incendio natural. Y esto es lo grave, ¿no? Y en el medio de una casa y en el medio de animales, un panorama realmente muy triste el que se está viviendo en Córdoba.